Sí, la primera vez es que sí, en un equipo como Chile, con los jugadores que tienen, normalmente deben estar en el Mundial, pero me parece que en Sudamérica el nivel está muy alto también, es muy complicado en el Mundial, como en África, pero sabemos que la gripa que tienen los jugadores chilenos, con la experiencia que tienen jugadores como Alexis Sánchez, Vidal, Merel, entonces un partido no va a estar fácil, que para ellos siempre no es un amistoso y que van a demostrar que también tienen un nivel para el Mundial, entonces es una buena posición para nosotros, para ver el nivel que vamos a tener después en el Mundial, pero estamos muy contentos de jugar un equipo como Chile, que le respetamos mucho, y eso es el Mosque, que van a estar un partido de aquí en el Mundial. Gracias, gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no.